¡Suscríbete al canal! Pues vamos a intentar hacerla al 100%, cosa que va a ser un poco complicado porque, bueno, va a haber aquí que echarle muchas horas al juego Y, bueno, seguramente, mi opinión, ¿vale? Seguramente va a dar muchísimos más capítulos que la entrega anterior, chicos, Final Fantasy X Esa serie creo que está hecha en 102 capítulos, me parece, 103, pero esta seguramente va a llevar mucho más, ¿vale? Más de 120 capítulos, pues seguramente haremos para lo que es completar el 100%, ¿vale? Así que, vamos a ello Vamos a empezarla y ahora os tire, bueno, más o menos lo básico que tenéis que saber del juego antes de empezarlo, chicos Para empezar, ya lo dije, si no me equivoco también, en la sección previa al juego Este juego, bueno, si no jugasteis la entrega anterior, Final Fantasy X, puedes hacerlo, ¿vale? Hacerlo porque si empezáis esta seguramente os vais a liar muchísimo en cuanto a la historia se refiere Digamos que toda la historia está, bueno, prácticamente relacionada con la entrega anterior, chicos Así que, si no jugáis esa entrega, pues aquí seguramente os vais a llevar un quebradero de cabeza, pues, muy grande, ¿vale? Porque no vais a entender absolutamente nada del juego, de la historia, ¿vale? Así que, mi opinión, pues, jugar la anterior Y una vez la completéis, pues, empiezas con esta Que, bueno, esta entrega ya lo dije también en la sección previa, no es que, bueno, sea Sea una de las mejores, porque sin duda, bueno, para mí deja bastante que desear En cuanto a la historia, pero bueno, para pasarlo al menos una vez Quizás al 100%, pues, si está bastante bien, chicos Entretiene bastante, sobre todo, bueno, el sistema de, ya lo dije, el sistema de batallas Y, bueno, las multitudes de misiones que este juego tiene para completarla al 100%, pues, seguramente Nos va a entretener muchísimo, chicos, ¿vale? Así que, vamos a ver, ¿esto qué era? Transferencia de datos, ah, vale, esto sí Esto era para pasar, eh Pasar de versión de PS3 a PS Vita No sé si sabéis que este juego también está en PS Vita, pero por separado Es decir, en esta remasterización de PS3 se incluye las dos versiones Final Fantasy X y esta Final Fantasy XII H Remastered, pero en PS Vita Si no me equivoco, opino por separado, pero bueno, no viene el caso Estamos en PS3, así que nada, vamos a empezar Bien, vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hostia! ¡Se que le ha cambiado la voz de repente! Un combate. El 1º. Vamos a ver... El sistema de combates, ya lo dije, es, bueno, aquí está basado más en la estrategia, chicos, ya os dije que mientras aquí nosotros intentamos ejecutar acciones, ejecutar habilidades, comandos, utilizar objetos, pues los enemigos atacan, vale, si os fijáis arriba además pone modo activo, pues esto está basado más en la estrategia, vale, así que, vamos a ver, para empezar aquí tenemos a Rico y Payne solamente, o Payne, yo la llamaré Payne a la tipa esta, vamos a ver, tenemos aquí habilidades, rompebrazo, vale Y con Riku tenemos a atacar y robar, vale, pues vamos a robar, más adelante veremos las habilidades que tienen A ver, ¿por qué solamente está Riku y Payne y no está Yuna? Bueno, Yuna está ahí, pero está como, como enemiga, hostia puta A ver, esto es fácil, es que eso es fácil, atacamos y ya está, hasta que se caigan rendidos, vamos a ver Venga, ya está creo, ¿verdad? Ya está, he dicho, vamos, hostia Ultra poción, bueno, no está mal Vale, ahora, bien Perfecto, pues dado este comienzo, este primer combate, vamos a ver ahora si nos dejan Visitar lo que es el menú y todo eso Para ver con qué es lo que empezamos, que no me acuerdo Vamos a ver Eh, ¿por qué huyes? Bueno, mientras me dejes aquí mirar el menú me da igual Vamos a ver Vale, ahora sí, manejamos a Riku Muy bien, vale, este es el menú, chicos, vamos a ver Tenemos aquí solamente tres secciones para Eh, lo que es mirar Vamos a mirar accesorios, no hay nada Evidentemente raro sería que empezásemos aquí con accesorio, pero En fin, preferencias A ver, vamos a cambiar ya que estamos algunas opciones Vamos a ver El cursor, por ejemplo, memoria, vamos a ponerlo Vale, como siempre Estos cursores, más que nada en los turnos Para que, bueno, la posición en la que ejecutemos acciones se recuerde Vale, no haya que ejecutar manualmente esta acción Con los botones Esto viene muy bien, la verdad A ver, batalla Lenta, lenta, normal o rápida Vamos a dejarla normal, vale A ver Duración, por supuesto que sí Nuevo look, esto no sé lo que es Ah, sí, bueno, vale Esto ahora lo veremos Chicos, supongo que ahora nos dan un tutorial de cómo funciona esto De los looks y las Y los atuendos Así que vamos a dejarlo normal, vale Y el modo BTC Batalla en tiempo continuo Vamos a dejarlo En espera, pero Si lo dejamos así No sé realmente entonces que cambia Porque supuestamente La batalla, bueno, seguiría siendo igual Mientras ejecutamos acciones Pues el enemigo seguiría atacando Pero bueno Sí, vamos a dejarlo así En espera, vale Vamos a ver que cambia Porque no estoy muy seguro Vamos a verla ahora, a ver Vale, a ver ¿Qué más tenemos? Objetos Empezamos con cuatro Bueno, con tres Porque este no estaba Este es el que hemos robado Vale, poción Cola de fénix Entre poción Muy bien Importantes tenemos esto ¿Esto qué es? El motivo del viaje La razón por la que Juno se hizo caza esferas Vale, bueno Pues nada Sigamos, vamos a ver Tenemos que escapar Tenemos que ir hacia el norte Vale Un combate A ver, otro más El sistema de habilidades Por otra parte Ahora lo veremos, chicos Porque Bueno, en base Aprender habilidades es fácil Porque En base es muy fácil Simplemente es matar enemigos Y ya está Pero Hay, bueno Otras Otros detalles Diría yo Joder, no me sigáis Otros detalles Que hacen que, bueno Las habilidades se puedan aprender Mucho más rápido Porque no solamente consiste en atacar Vamos, en matar enemigos También consiste en En hacer otro tipo de cosas Como ejecutar habilidades Ejecutar acciones Ejecutar, bueno Objetos y demás Utilizar pociones y demás Pero Lo base es eso Es ir matando enemigos Y ya está Pero bueno A ver Nos siguen persiguiendo Hostia puta Vale, vamos a ver Para empezar En lugar de seguir de frente Chicos Ya es muy importante Muy importante Girar aquí a la izquierda Porque Vale, si nos dejan los combates Hostia puta Es importante Es importante Es importante porque ahora Bueno Veremos algo Veremos un Un tipo de Moguri En el cual pues Al interactuar con él Aumentamos el porcentaje En un poco En muy poco Creo que es un 0,1% Pero Ya es importante Es importante hacer esto Porque si pasamos de largo El Moguri este Pues se queda ahí Y no se puede volver atrás Por tanto Este 0,1 o 0,2 Lo comente No se lo comenta Pues no se puede conseguir Vale, así que Joder Fijaros si ya Empieza esto Empieza bien chicos Porque El juego Bueno, digamos Puede ser Bastante estricto Si nos dejamos cosas Como por ejemplo esta Que son cosas Bueno, inusuales Realmente Pues Puede ser que aquí Tengamos que Bueno, pasar el juego entero Fijaros Pasar el juego entero Solamente para volver a conseguir Bueno, estar aquí Y hablar Bueno, interactuar Mejor dicho Con esta Moguri Chicos, así que Este ya es importante que Dejarme en paz Coño Es importante que Bueno, pulsemos X ahí Con esa Moguri Para que nos cure Y aumente el porcentaje Lo que sea Creo que sí Un 0,1 me parece Pero bueno Aquí saltarse cosas Puede ser muy fácil Y sin darnos cuenta Podemos aquí Dejarnos un poco de Un poco de porcentaje A ver Vale, pues Una vez Descubremos Sigamos por aquí de frente Dejarme 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 Joder A ver Habíamos aprendido Una habilidad Guardia Me parece Con Pine O con Pain No se puede mirar Las habilidades por ahora Pero La hemos aprendido Bueno Venga Fuera Vale Creo que ya no había Nada más Por aquí Para mirar A ver Un momento Nada Bueno, sí Sigamos A ver No se puede mirar Estas demasiado lento, pequeña chica. ¡El show está terminado! Por aquí. Te noto un poco más cambiada, respecto a antes. ¡Hostia! Vale, sí, muy bien. Venga, muy bonita la presentación. Pero venga, dejaos de gilipolleces y vamos. A ver. Un combate. Vale, a ver. Ahora aquí nos dan un tutorial acerca de... Digamos... Bueno, si pulsamos... A un momento. No, bueno, creo que salta ahora. Bueno, vamos a ver. Tenemos a Yuna. A ver. Tenemos con tiro rápido y atacar. Vale, bueno. Pues para empezar con Riku vamos a robar. Lo que tengan. Gafas de plata. Vale. ¿Esto qué es? Los ataques físicos le dañan menos hasta el próximo turno. Vale. Eh, tío. ¿Qué haces dando vueltas? Te vas a marear. Joder, me mareo hasta yo. Para. No puede ser. Pues ya sabes que sí es. Ya me falta el gordo este. Vamos, tío. ¿Qué coño haces dando vueltas? A ver. Tiro rápido. Vale. Eh... Esto es, sí. Para ejecutar más golpes en el mismo turno. Aunque quita menos el daño, pero... En ocasiones puede ser que... En ocasiones puede ser que... Ese comando quite más que un simple golpe. Un simple golpe físico. Pero bueno. A ver. ¿Quién habla ahora? ¿Dónde estás? ¿What? ¿Otra y una? ¿Perdad? 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 Mi grido. ¡Dalehamos la grida de Yurie! ¡Dalehamos la grida de Yurie! ¡A mí no! ¡Dalehó! ¡Dalehó! ¡Es tu! ¡Muy bien! ¡No! Ajá, esta es la impostora, pues venga, a por ella. A ver, creo que ahora es cuando nos dan la opción de el tutorial este, de mirarlo, como funcionan los atuendos y todo eso, vale. Vamos a ver si os fijáis, pulsando el botón L1, pues podemos aquí ver, como decirlo, un tutorial acerca de como va esto, vamos a ver. A ver, estos son los atuendos, chicos, con esto podemos cambiar el rol de los personajes en plena batalla. Para empezar vamos a cambiar a Yuna, el atuendo, vamos a ponerle estrella pop, vale. Ahora como veis, completamente ha cambiado. Y a partir de ahora, bueno, puedo usar habilidades diferentes a las que estaban antes. Que ahora nos dice, causa ceguera a Leblanc con el baile nocturno, vale. Pues venga. Esto, bueno, implica también que los atributos cambien, chicos, en pleno combate. Podemos tener más vida, menos vida, menos fuerza, más fuerza, en fin. Eso ya depende de la atuendo que elijamos, vale. Para empezar tenemos, bueno, tenemos guerrera, estrella pop, ladrona y pistolera. Más adelante pues iremos consiguiendo más atuendos, chicos, que son mejores, evidente. Así que, bueno, a ver. Vamos a ver, con Pain vamos a cambiar, por ejemplo, a ver, a ladrona, vale, venga. No obstante, yo diría que el cambiar muchas veces de bestiesfera, chicos, de, bueno, de atuendos, diría yo. Pero, pues, a veces puede ser la clave para ganar un combate difícil. Porque, por ejemplo, si elegimos una que no sea maga blanca, pues no podemos curar. Y curar, ya sabéis, que en un RPG, pues, es lo fundamental, vaya. Aunque, sí, bueno, tenemos los objetos y tal, pero una curación más directa, pues, sería utilizar como, por ejemplo, magia oscura, magia... Magias de protección, como coraza y demás, pero esto por ahora, pues, no está todavía disponible mediante objetos, así que... Vamos, muérete, venga. A ver, comandos, subcomandos, solamente escapar tenemos, bueno, nada. Pues, venga, a por ella. La virgen, sí que duras. Ahora, vale, habilidad, robar guiles, para Riku. Muy bien, ahora le echaremos un vistazo a esto, chicos. Con el tema de las habilidades, de las... De las vestiferas o los atuendos. No, no te voy a dejar de salir tan fácil, la próxima vez. ¡Venga aquí! Riku. Muy bien, Yuna. Muy bien. Gracias por tu presentación. A ver. Es incumplida, ¿verdad? Sí, vale, una misión fácil, sin duda. Al comienzo, como siempre, es más fácil, más sencillo. Bueno. A ver, ahora pasamos aquí a la pantalla de status. Lo que nos dan cuando vencimos a cualquier tipo de enemigo. Vale, nos dan objetos, experiencia y demás. Vale, Yuna nivel 2. Riku 3 y Pain 3. Vale. Ahí marca lo que nos queda para subir nivel y demás. Vale, objetos, poción 12. Con la de Fénix, 1. Y el trapoción, 1. Vale. Bueno. ¿Qué ocurrió? A ver. Cuéntanos. 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 ¡Verdad que te parezca que estás disfrutando de ti mismo! ¡Verdad! ¡Verdad que se siente que algún otro tipo de emocionado se despliega! ¡Verdad que se puede suceder cuando usas la garganta de la garganta! ¡Verdad que la emoción de la persona grabada en la Sphere pasan a la usuario! ¡Verdad que peligrosa! ¡No puedo decir! ¡Pero es tu invento! ¡Verdad que soy un niño! ¡Ah! 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 ¡Dance, Luna! ¡Quiero ver! ¡Te va a costar! ¡Pues sí! ¡No estamos acostumbrados a verla bailar! ¡Al menos en la entrega anterior! ¿Qué? ¿No danza? ¡Ja, ja, ja! ¡Se ve mal! ¡Golies! ¡Hacen Kuditok! ¡Vale, si os fijáis también aquí el idioma albed pues está a la vista en esta entrega también! ¡A ver! ¿Esto qué es? Entrenador de criaturas, esto es lo que han incluido nuevo, ya lo comenté en la sección previa que en esta entrega pues se habían incluido cosas nuevas. Para empezar esta es una de ellas, el sistema de criaturas. Vamos a verlo porque yo esto nunca lo he visto, chicos, esto para mí es completamente nuevo. A ver, uso las trampas que ha inventado Shinra para capturar monstruos por toda Aspira y entrenarlos hasta convertirlos en aliados de las gaviotas. Vale. A ver. Pues venga, cerebrito. Vamos a ver. Aquí está. Vale, pero... Vamos a... Sí, vamos a dejar esto para el siguiente capítulo, chicos. Como esto seguramente sea un tutorial, un tutorial un poco básico de cómo funciona pues... Lo veremos en el siguiente capítulo, todo esto. Será, bueno, parte solamente de esto, del capítulo 2, ¿vale? Así que... Vamos a ver, para empezar, pues ya están todas las secciones abiertas. Tenemos aquí equipo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, a ver, tenemos aquí accesorios para equipar. Tenemos tres. Vale, bueno, esto es lo típico. Equipando estas cosas, accesorios, pues podemos aumentar los atributos del personaje. La vida, el PM, la fuerza. Podemos aprender habilidades, inclusive también, con distintos tipos de accesorios. Y, bueno, multitud de cosas más. Vale, lo que me acuerdo... Creo que no, solamente se pueden equipar dos cosas. No sé si más adelante no estaba en opción a poner más. Pero me parece que no. En fin. Bueno, por lo típico, chicos. Con esto podemos aumentar los atributos del personaje, ¿vale? Podemos inclusive también, bueno, defendernos, testados, como veis. Defensa ceguera. Y, bueno, multitud de accesorios más que nos dan muchas cosas. Pero por ahora, vamos a dejarlo así. A ver. Vale. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos aquí bestisferas. Estos son los atuendos. Vale. Comenzamos con estrella pop. Muy bien, pues como habéis visto antes, con esto se pueden cambiar los atuendos directamente. Podemos hacerlo desde fuera del combate, como es ahora. O bien desde dentro del combate, ¿vale? Como ya os he dicho, si os fijáis, los atributos pues cambian, ¿vale? Uno sube más la vida, otro más la fuerza y demás. Vamos a equipar, por ejemplo, con Juna conviene bien al principio. Ponerla como o bien guerrera o bien pistolera. Pero vamos a dejarla en pistolera, venga. Vale, para que aprenda habilidades. Muy bien, ahora esto que es, losas. Losas de atuendos, que no está todavía ninguna disponible. Solamente está esta. Bueno, conforme... Es que esto también es importante, chicos. Conforme vayamos adquiriendo más losas, pues iremos viendo cómo funcionan. Porque por ahora no tenemos opción. Solamente tenemos esta, primeros pasos, nada. Bueno. A ver. Sigamos con Riku. Vamos a dejarla también así. Como ladrona, vale. A ver. Y a Pain vamos a cambiarla. Por guerrera. Que al principio le pega más. Muy bien. A ver. Pues vamos a pasar ahora a las habilidades. Vamos a ver. Todos los atuendos, como veis, disponen de habilidades, chicos. Pistolera, pues tiene las suyas. La siguiente, que es guerrera, pues también. Y bueno, aprenderlas, pues es fácil. Simplemente matando enemigos. Pues es como... Si os fijáis a la derecha, pues hay un contador. 3 de 20. Pues matando enemigos es como sube, vale. Si no me equivoco, si ejecutamos acciones. Es decir, como os he dicho antes. Si ejecutamos, por ejemplo, una habilidad, pues también... Nos permitía aumentar más rápido a este contador. Es decir, nos darían más puntos de habilidad. Por tanto, las habilidades, pues, se aprenderían mucho antes, vale. Aparte de matar enemigos, así que... Y bueno, tenemos más habilidades que no están aún desbloqueadas. Pero... Eso es fácil. Simplemente al desbloquear una de un tipo, pues se desbloquea la siguiente. Que es esta, en este caso. Que no está desbloqueada, vale. Y más abajo, pues igual. Al aprender esta, tiro mágico. Pues salía otra más, que es esta, de aquí. Y bueno, con todas las bestiferas, los atuendos, pues igual. Si no me equivoco... Hay ciertos tipos de atuendos que, bueno... Algunas de sus habilidades, se desbloquean haciendo algo específico. No solamente matando enemigos. Si no me equivoco, se conseguía, bueno... Consiguiendo objetos importantes. De los cuales, bueno, pues... A ciertos tipos de atuendos, pues, les permitía aprender habilidades específicas. Sin esos objetos, pues, esas habilidades no se pueden aprender, vale. Así que... Pero eso lo iremos viendo mucho más adelante, chicos. Por ahora, esto es... Una explicación breve de cómo funciona esto. Vamos a ver. Vale. Como guerrera, pues, vamos a ponerle que aprenda... Guardia. Vale. Muy bien. A ver. Con Riku tenemos aquí... Vamos a ver. Robar Giles, que está aprendida. La hemos aprendido antes. Robar Vitalidad. Robar Sin Falta. Robar Cordura. Pirarse. Que hace Objetos. Iniciativa. Vale. Pues, vamos a ponerle esto. Pirarse. Venga. Muy bien. Que son pocos puntos, como veis. Son 10 solamente. Son 10 puntos. Nada. Se aprende fácil. Vale. A ver, sigamos. Con Pain. Vale. Bueno, así lo dejamos. Muy bien. A ver, sigamos. Accesorios. Esto lo hemos visto antes. Bestisferas. Vamos a ver. Si os fijáis, hay un montón. Tenemos solamente 4 disponibles. Y además, si no me equivoco, también en esta entrega... La rama de esterilización de PS3. Hay... 3 nuevas, si no me equivoco. 3 nuevas bestisferas. Así que ya las iremos consiguiendo, pero... Como veis, hay bastantes, la verdad. Hay muchísimas bestisferas. Y jugar con ellas en los combates, ir cambiándolas, pues... También, bueno, viene bastante bien. Pero bueno, conforme vayamos aprendiéndolas y consiguiendolas, pues... Iremos viendo sus distintos efectos, chicos. A ver, ¿esto qué es? Criatura. Esto no sé lo que es. Esto será el sistema nuevo este. De la captura de enemigos. Supongo que sí será esto. Pero bueno, ya lo iremos viendo cuando sea... Cuando se dé la cohesión. Vamos a ver, magia blanca. Ninguna. ¿El aliado es esto? Es la formación. Sí, bueno, esto es algo básico. La formación para cambiar el combate, chicos. Pero dado que solamente, digamos, tenemos 3 personajes... Pues esto... Tampoco vamos a utilizarlo mucho. Por ahora, así que nada. Visto todo esto, pues... Vamos a dejarlo aquí. Vamos a guardar. Bueno, espérate. Vamos a hablar un momento con... Con los personajes estos. A ver, que nos cuentan. A ver, que nos cuentan. ¡Tampoco! ¡Cri-Dip! Buddy y hermano son amigos viejos. Buddy dice que estaba en el avión de Sid con nosotros dos años atrás. Cuando le dije que no lo recuerdo, se parecía desagradable. Vale, mira, no está en algo. Diccionario Albed, 21. Como os he dicho antes, pues, en esa entrega... Esto también está... Está aquí. La lengua Albed, ¿vale? Así que... Y no está en el 21, hostia puta. Casi el último. 21. Bueno, no sé cuántos hay. Creo que... Era igual, 26. Igual como la otra entrega. Final Fantasy X. Pero bueno. Aquí conseguimos el... El primero que nos dan, que es este, el 21. Vale. A ver, ¿qué más? Riku, ¿qué me cuentas? ¡Tienes bien! ¡Tienes bien! ¡Ah! Vemos por todo Spira. ¡Hię entrasado! Vientos de escucha. Por un tiempo ahí estaba empezando a... No seas malo. Realmente ha mejorado un poco. Me dijo que lo practicó solo para que pueda hablar conmigo más. No le queda mucho por aprender. Vale, la mayoría de diccionarios están en el desierto de Vicanel. Y no está más, atención, no está el 19. Vale, muy bien. Y otro más, el 3. Y el 17, hostia puta, dame todos ya, ya que estás. Joder, no está el 3. Muy bien. Y no está. Un atuendo nuevo, fiestera. Vale, a ver. Pues para empezar vamos a ver qué habilidades tiene esto, porque esta es nueva completamente. Esta no salía en la versión de Playstation 2. Solamente sale aquí, a ver. Tenemos, recupera vitalidad y cura estados alterados. Vale, bueno, son habilidades de tipo estado. Para curar y para acusar estados alterados. Vale. Bueno, no parece tampoco muy útil. Vamos a mirar los atributos, a ver si suben mucho. Referente a las otras... Los otros atuendos. Vamos a ver. Espérate, vamos a incluir... En los puntos vacíos, en los huecos vacíos, vamos a meter esta bestiesfera, por ejemplo. Venga, fiestera. Vale. A ver. Veamos, sube la vitalidad... Bastante. Vale, la fuerza también. Poder mágico igual. Y defensa física igual. El resto de parámetros... Baja. Vale. Bueno. Pues de momento vamos a dejarla con la que estamos. Vamos. Con ladrona. Vamos a ver. Vamos a mirar a ver... Con Yuna. Qué habilidades tiene. Esta... Esta... Este atuendo. Iguales. Vale. Habilidad que hay. Susto paralizador. Defensa mudez y experiencia cero. Vale. No sé qué habilidades tendrá esta bestiesfera, chicos. Según vayamos desbloqueándolas, pues... Las iremos viendo. Porque esta bestiesfera es completamente nueva para mí. No la conocía. Así que... Vale. Nada. Pues visto todo esto... A ver un momento. Vamos a mirar a ver cuántos tenemos de diccionarios. Tenemos cuatro, me parece. Diecisiete, diecinueve, veintiuno y veintisiete. No. A ver. Y el tres. Vale. Bueno. Ya entendemos cuatro palabras más de Albed. Muy bien. Pero nos queda todavía un largo camino. Por recorrer. De los diccionarios. A ver. Vamos a hablar con esta. Esto es Pain. Lo veo como un cinturón de Sphere. Y también como un amigo. Aún no lo sé muy bien. Ella no es exactamente el tipo de hablando. He escuchado que se reunió a los Gullwings brevemente antes de lo que yo. Riku no sabe mucho de ella. ¿Qué ahora? Nada, nada. Nada. Vámonos, que nos come. Vaya cara de pocos amigos que tienes. Hostia puta. Bueno. Bueno. A ver. Esto que es. Esfra de viajero. Lo típico. Al tocarla. Pues la vida y demás. Se restaura. Vale. Muy bien chicos. Pues nada. Fin del capítulo uno. En el capítulo dos. Pues. Veremos lo del sistema de criaturas. Que nos hemos. Vamos. Nos han dicho antes. Sin ra. Vale. Así que. Si os ha gustado el inicio de la serie. Pues comentarlo. Y nada. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís chicos. Y hasta la próxima.